El amor es uno de los sentimientos más hermosos que puede experimentar un ser humano, pero cuando no es correspondido, el sufrimiento que causa es muy grande. 500 días con Summer es una de las mejores películas para aprender sobre el amor, y a continuación te la resumiré. Tom es un arquitecto que por azares del destino, trabaja en una empresa ideando frases para poner en tarjetas de San Valentín, de cumpleaños, de graduación, etc. Igual que la mayoría de la gente, creció con ideas fantasiosas sobre el amor, que le llegaban a través de las canciones y las películas que veía desde niño. Así que estaba convencido de que nunca sería feliz del todo hasta encontrar a su media naranja. Su vida transcurría de forma monótona y sin problemas, hasta que en su trabajo llegó una nueva empleada llamada Summer, quien a diferencia de Tom, no había crecido fantaseando con encontrar a su media naranja. Marcada por el divorcio de sus padres, no creía en el amor romántico, pero su belleza le había dado ventajas en la vida, y las sabía aprovechar para hacer lo que quisiera. Lo que nadie esperaba es que al cuarto día de conocerla, Tom estaba oyendo a The Smiths en el elevador, y a través de sus audífonos ella lo escuchó y le dijo que era fanática de la banda. Al otro día, durante un convivio del trabajo, Tom y Summer conversaron un poco más. El protagonista, bastante torpe para ligar y para leer las señales, no creía que Summer estuviera interesada en él. Pero un día, cuando varios de los empleados fueron a un karaoke, Tom convivió con Summer y descubrió que no le gustaba la idea de ser novia de alguien, y que no creía en el amor. No existe el amor, solo es una fantasía. Sin embargo, había química entre ambos, y al salir del lugar, un amigo soltó la sopa y le dijo a Summer que le gustaba a Tom. Ella se emocionó, y él lo admitió, pero no se atrevió a darle el beso que claramente le pedía con la mirada. Para su buena suerte, Summer era una mujer de iniciativa, así que al otro día en el trabajo, cuando tuvieron un momento a solas, fue y lo besó, y él se puso muy feliz. Ahí comenzaron a salir, pero desde su primera cita, ella le dijo que su relación no sería un noviazgo, ni algo serio. Él aceptó y dijo que no tenía ningún problema, y rápidamente dieron el siguiente paso. El buen Tom empieza a ver el mundo con otros ojos. Todo a su alrededor es felicidad, y fantasea con un número musical en plena calle. Unos meses después, él le enseña su lugar favorito en la ciudad, ubicado en un parque desde donde puede ver algunos edificios icónicos de Los Ángeles, ya que como recordarán, es un arquitecto que acabó trabajando en una empresa, que vende tarjetas y recuerdos. En ese punto, ya habían pasado 95 días desde que la conoció, y en la cita del día 109, lo lleva a su departamento, y le cuenta cosas que según ella, no le había contado a nadie más. Esas palabras alborotan al ya de por sí enamorado Tom, y en su mente, son la confirmación de que encontró al amor de su vida. Esto lo hace sentir confundido otra vez, porque aunque él aceptó tener una relación sin etiquetas, claramente quiere que sean más que amigos. Así que le pregunta a Summer, ¿qué si tienen futuro? Ella responde que está feliz, y con eso basta, algo que él tiene que aceptar. Meses después, mientras están en un bar, llega un sujeto narcisista y nefasto, a querer ligarse a Summer. Y aunque ella le dice que no está interesada, el tipo insiste y lanza una frase humillante hacia Tom, por lo que éste le da un buen puñetazo, aunque luego es golpeado también. Ese acto imprudente, en lugar de emocionar a la chica, la hace enojar, y él le reclama, porque dice que le partieron la cara por defenderla. Summer responde que no necesitaba su ayuda, por lo que Tom reacciona mal, y la presiona para que le diga que son. La respuesta no le gusta, y dice que no pueden ser amigos, pues a los amigos no se les trata así, y le grita que sí, son una pareja, porque él lo dice. Summer, dejando a un lado su orgullo, va en plena madrugada, hasta casa de Tom, y le pide disculpas por haberse enojado, pero le reafirma, que no puede ofrecerle ni una relación, ni la certeza que él desea. No puedo prometer nada. Nadie puede. Aún así, él no puede resistirse, a la encantadora Summer. En este punto, es importante hacer una aclaración, aunque ahora mismo estoy contando la historia, en orden cronológico, la película no es así. En 500 días con Summer, se intercalan escenas de diferentes momentos de la historia. De hecho, la escena del rompimiento, es una de las primeras que vemos, antes de conocer, cómo se desarrolló el romance entre los dos. A lo largo de la cinta, también vemos escenas con sus mejores amigos, Mackenzie y Paul, y su hermana Rachel, que lo aconsejan lo mejor que pueden. Cuando se da la ruptura, ella dice que ya solo se la pasan peleando, y es mejor no continuar así. Y aunque él queda devastado, ella trata de suavizar el trauma, diciendo que aún pueden ser mejores amigos, algo que le afecta mucho más. En su trabajo, todos se preocupan por su salud mental, porque cuando salía con Summer, y estaba feliz, era mucho más creativo y productivo. Pero en su depresión, ya no da una. Incluso, al tener una cita con otra chica, no hace más que hablar de Summer, y pensar en lo diferente que es ella, a su amada. Pero así como el destino, parecía haber unido a Tom y Summer, más de un año antes, el milagro vuelve a ocurrir. En el día 402, mientras viaja a la boda, de una compañera de trabajo en un tren, se topa con Summer, que se dirige a la misma boda, y ella se acerca a hacerle plática. Tom no puede ocultar la felicidad que siente, al hablar una vez más con ella. En la boda, Summer cacha el ramo de novia, y luego bailan juntos, todo parece perfecto, y de regreso, se duerme en el hombro de Tom. Parece que son demasiadas coincidencias, como para ignorarlas. Claramente, ella es el amor de su vida. ¿Verdad? Pues no, ahí viene una de las escenas más bonitas, y desgarradoras de la película. Emocionado por la velada romántica que tuvo, Tom va a una fiesta en el departamento de Summer, y vemos el contraste entre sus expectativas y la realidad. La triste realidad es que en lugar de acabar reconciliados, descubre que Summer ya está comprometida, lo cual lo hace salir huyendo del edificio, con el corazón destrozado. Y todos los que han pasado por algo así, se han hecho la misma pregunta, ¿Por qué con otros sí y conmigo no? ¿Qué hay de malo en mí para que esa persona no pudiera amarme, pero sí puede amar a otro, con el que incluso se va a casar? Tras ese punto de quiebre, da inicio a una etapa de absoluta depresión en la vida de Tom, que solo se la pasa encerrado en su casa, bebiendo alcohol y comiendo chucherías. Y el empleado estrella, que antes ideaba frases bonitas para las tarjetas, se harta de su trabajo, pues considera que se dedican a vender mentiras, mentiras como las que él creció consumiendo, al ver historias de amor romántico, en las películas y en las canciones populares. Estas tarjetas, las películas, la música pop, tienen la culpa de las mentiras, y el dolor, de todo. Así que renuncia ese mismo día. En el día 450, visita a su hermana Rachel, quien le da una lección muy importante, que aunque él veía a Summer como el amor de su vida, Rachel se daba cuenta que no lo era. Y le dice que solo está recordando las cosas buenas, así que le aconseja, la próxima vez que mires al pasado, creo que deberías fijarte mejor. La película, que hasta entonces nos había mostrado, el punto de vista de Tom, omitiendo los malos recuerdos, hace un repaso por escenas que ya habíamos visto, pero ahora mostrándolas como fueron, y vemos que Summer no era todo el tiempo, la chica adorable que Tom recordaba, y la relación estaba lejos, de ser la historia de amor, que había creado en su cabeza. El ver el pasado con otros ojos, sirve para que el protagonista, dé el siguiente paso en su vida, retomando su vocación de arquitecto, y buscando un trabajo, que realmente lo haga sentir pleno. En el día 488, Tom va a su lugar favorito, y sorprendentemente, ahí está Summer, quien fue allí para encontrarlo. Luego de compartir algunas palabras, Tom le reclama, que antes no quería ser novia de nadie, y ahora está casada. Ella responde que tampoco lo entiende, pero con su actual esposo, sintió lo que nunca había sentido con él. Decepcionado, responde que todo en lo que creyó, era una mentira, el verdadero amor, el destino. Summer, sin embargo, ahora piensa diferente, pues siente que encontró al verdadero amor, y cree que fue el destino, el que los unió. Summer le dice a Tom, que tenía razón sobre el amor, pero se equivocó, al enamorarse de ella. Cuando se va, él le desea sinceramente, que sea feliz. En el día 500, desde que conoció a Summer, el miércoles 23 de mayo, Tom, asiste a una entrevista de trabajo, y en la sala de espera, conoce a una chica, que también va buscando ser contratada. Ella le dice, que lo ha visto, algunas veces, en Plaza Angelus, aunque él no la había visto antes, probablemente por estar todo el tiempo pensando en Summer. Tras la traumática ruptura, Tom ya no cree, en el destino, y esas patrañas, no le atribuye significado cósmico, a lo que solo son coincidencias. Pero, cuando ya lo llaman para su entrevista, la intuición, lo impulsa a regresar, e invitar a salir a la chica, cuyo nombre, resulta ser Autumn. Razón por la que Tom, voltea a la cámara, sorprendido por esa increíble coincidencia. Aunque en español, el nombre no dice mucho, Summer significa, verano, y Autumn significa, otoño. Y así termina 500 días con Summer, una joya de película, divertida, y conmovedora, que nos enseña mucho más, sobre el amor que la mayoría, de comedias románticas, y dramas existentes. ¿Cuántos de nosotros, no hemos sido como Tom, alguna vez, en la vida, fantaseando con el amor verdadero, e idealizando a la persona equivocada? Así como el protagonista, muchos nos intoxicamos, con las películas románticas, y las canciones, y llegamos a imaginar, que vivíamos, en una película de Disney, o en una telenovela. Pero la vida real no es así, enamorarse perdidamente de una persona, no la convierte, en el amor de tu vida. Solo porque a una chica linda, le gusta la misma basura, que a ti te gusta, no la hace tu alma gemela Tom. Pero entonces, ¿no existe el amor? ¿Es tan solo una fábula? Debemos resignarnos, a que no hay una persona, con la que podamos compartir la vida. No exactamente, la misma cinta, nos muestra que al final, si existe el amor, pero no es como lo muestra el cine, y la música. Aunque puede ser doloroso, despertar del sueño, por primera vez, hacerlo, nos abre las puertas, a experimentar, el amor de la vida real. Y así, en lugar de enamorarnos, de la versión idealizada, de una persona, podremos conocer, a las personas, como realmente son, y amarlas plenamente. También es importante recordar, que no debemos hacer, del amor de pareja, el centro de nuestra vida. Si estás pasando, por una ruptura amorosa, quiero decirte, que saldrás adelante, no es el fin del mundo. Y así como Tom, tal vez, después del duelo, descubras tu vocación, y con un poco de suerte, después incluso, podrías conocer a alguien más. Finalmente, les recomiendo, que no descuiden, a sus amigos y familia, por su pareja. Si no has visto, 500 días con Summer, te estás perdiendo, de una joya, como pocas. Actualmente, la puedes encontrar, en Star Plus. ¡Fin! Y si te gustó el video, comenta, dale like, y comparte, para que seamos más palomeros.